rússula áurea pues es como el huevo de rey en cuanto a las láminas porque tiene amarillo oro si me dejas la navaja bueno toma la navaja de albacete inoxidable mira ves pues junto al huevo de rey es la única que tiene las láminas amarillas y eso es roja y tiene el amarillo oro aquí arriba también esta es el mejor combustible que existe de las rúsulas